¡Nunca! ¡Nunca volverá! ¡Nunca! 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 Aquí en la tierra, lamento y llanto De tus amigos, que te extrañan tanto Y tu familia, que lloran por ti Hoy que te has ido, todo es tristeza Y ya no habrá alegría en tu lugar Son los reyes de amor, son tus canciones Y tu guitarra, puede sonar Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido, hacia la tuya ciudad Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido, jamás se volverá Y quiero saludar a mi amigo Roberto Moreno Un saludo Arriba las manos, Trujillo Arriba las manos, Rosoli Erick Erick Belmudez De Precio Italia Pueblo De esa es su canción O vecino julga Y radio estrella Gimineira 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 Y tu familia, que lloran por ti Hoy que te has ido, todo es tristeza Y ya no habrá alegría en tu lugar Son los recuerdos, son tus canciones Y su guitarra no lo sonará Se fue, se fue y no volvió a llamar Él se ha ido hacia la eternidad Se fue, se fue y no volvió a llamar Él se ha ido y nada más se volverá Y otra vez Las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Trujillo En el escenario El chino, el chino, el chino, el chino El chino, Julca Y dónde está la gente del porvenir Florencia de Mora La Esperanza La gente de Gran Juez La gente de Chicago Otra canción Otro golazo Carlos Jave Fernando Plasencia Distribuidora de gas Wilton En La Esperanza Continúa la fiesta Seguimos, seguimos, seguimos Y las chicas Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Abajito Abajito Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Perrea 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 Mami perrea 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 Mami perrea Estudio Alfa, Los Lobos de la Música y Radio Estrella Y esta canción, para ti pueblo Hola Si te vas a vivir, como otro querer No te olvides nunca, te te esperaré Si te vas de mi, como otro querer No te olvides nunca, te te esperaré Yo soy feliz, me daño amor Y no vuelves pronto, yo te enamoré Yo no soy feliz, me daño amor Y no vuelves pronto, yo te enamoré Ay, mi amor, lloraría noche y día Ay, mi amor de tu amor, moriría dulce amada Ay, mi amor, lloraría dulce amada Y para Marino Sánchez, en el cielo Si te vas a vivir, como otro querer No te olvides nunca, te te esperaré Si te vas a vivir, como otro querer No te olvides nunca, te te esperaré Yo no soy feliz, me daño amor Si no vuelves pronto, yo te enamoré Yo no soy feliz, me daño amor Si no vuelves pronto, yo te enamoré Ay, mi amor, lloraría noche y día Ay, mi amor, lloraría dulce amada 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 Ay, mi amor, lloraría dulce amada